El gobierno ha pagado mil millones de pesos de empresas que no existen. Las fantasmas. Millonada de firmas fantasmas. El gobierno federal ha cubierto mil millones del dinero de los mexicanos a empresas que luego se comprobó, según el SAT, que no existían. Oye, qué rubo monstruoso. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación. Entre las más beneficiadas, hay empresas ligadas a políticos del PRI, del PRD e incluso a un exdirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Hay recursos públicos federales que se han pagado a pesar de su clasificación. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes otorgó contratos por millones de pesos. La Procuraduría General de la República informa que hay una firma que por años prestó servicios y fue usada por un exdirigente de la Sección 22, Rubén Núñez, para lavar recursos. Bueno, ahí estos son unos sinvergüenzas, los funcionarios que utilizaron este recurso, pero entonces que quiten ya la Contraloría, pero ya ahorita, porque no sirve para nada. Porque cuando hacen una licitación, hay personal de la Contraloría presente en la misma y es la responsable de verificar la validez de las empresas. Entonces, ahí todos, todos están en la misma corrupción, Héctor. Recibieron parte. Claro, claro. Pero no, no, no todos estos gastos se dan por licitación, se dan por adjudicación directa que le llaman. Uy, ese es padre. Claro, porque se distribuye, pues acabamos de enterarnos de la estafa maestra, que es parte de esto. Empresas fantasmas que no tenían ni existían o que les entregaban los trabajos. Pero estos se dieron por algunos víos. Hay otros, estamos hablando de 355 millones que perdió Rosario y todos ellos en cash, que fueron repartidos en camiones de la Panamericana, a universidades que se prestaron, como la del Estado de México, al fraude. Es que el problema no es solo las empresas fantasmas que son creadas para robar, sino las empresas que están establecidas como una universidad, que en el momento en que le llega el dinero, como decía aquel, un cañonazo. No, ni modo de decir que no. Pero esas recibieron órdenes, no parte del dinero, sino simplemente se les dijo que ese era el procedimiento habitual, pero que ese dinero se dedicaba a otros rubros. Que era una forma de trasladar de un rubro a otro el dinero. Porque los procedimientos que tienen para cambiar de un rubro a otro son tan complicados y tan inútiles que hacen eso en todas las dependencias, no nada más con Rosario. Pero es que estamos inundados de corrupción. Corrupción y además trámites absurdos. Engorrosos. Engorrosos. Es decir, si por ejemplo uno quiere publicar en una revista oficial un artículo, porque se lo pidieron, tiene uno que concursarlo. Entonces, tiene uno que pedir a amigos que hagan una oferta para cobrar ese mismo artículo. Entonces, uno cobra menos, uno pone la cantidad que acordó y ya le dan la concesión de hacer uno el artículo. Buenos días, Radio Centro. Que era lo que querían originalmente. Los otros dos nomás sirvieron de comparsas para cumplir la ley. Pero es una cantidad mínima, ¿no? No creas que es lo que le pagan por un artículo a uno. Pero la ley en esos casos establece claramente que puede haber contratos intuit y persona. Es decir, que se contrata por la persona. Yo quiero un mural de Diego Rivera y no voy a ver quién me cobra más barato y me cobra otro. Si Diego Rivera o... O Juan Hernández, que nadie lo conoce. Dice, yo también lo puedo pintar en cinco pesos. Ah, pues ya ganaste. No. Ahí la ley establece que puede ser por las características especiales de una persona puede adjudicarse directamente y sin concurso. Siempre y cuando tenga los méritos para merecer los méritos, para que le adjudiquen el contrato. El problema es que los méritos en este país no son de logros. No, no. Nunca. Son de amistad. Fíjate que yo tengo un amigo. Fíjate que yo tengo una. Y vámonos. Nada más alguien tiene una secretaría o una dirección general para que todos los amigos salgan beneficiarios. Así vendan pantunflas. Una diputación. Porque a ese diputado le encargan el renglón publicidad, por ejemplo, que es el que yo conocí. Y gastó y se enriquecieron él y la empresa que hacía la promoción ordenada. Pero inflando desproporcionadamente. Al fin y al cabo, nadie revisaba. No, 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 no. Lleva muchos años que la Contraloría está de adorno. Y mira que hace por lo menos 25 años ordenaron que el Contralor de cada dependencia, que fue en los que están inmiscuidos en esto de la estafa maestra, fuera nombrado por la Contraloría. Que no lo nombrara el rector de la universidad, por ejemplo. Sino tenía que ser nombrado por la Contraloría. Bueno, las tranzas fueron igual o peores. Porque llegó a haber dos Contralores. El Contralor de la empresa y el del órgano de control, que dependía, obviamente, de la Contraloría Federal. Sí, porque cada dependencia. Tenía su oficina, estaban juntas a veces. Y el de nada servía. Salió más caro, porque entonces no le podías, no tenías que hacer el presupuesto solo para uno, tenías que hacer, extenderlo para dos. Ahora eso es todo lo malo, qué bueno. Lo bueno es que nos enteramos. Todavía no lo estamos solucionando de manera efectiva. Todavía nos falta un camino para llegar a una conclusión y que se limpie todo eso. Pero creo que ahora nos enteramos. Pero ya se van. No, no, no importa. Pero el futuro es que nos estamos enterando. El futuro es que ahora estamos, de alguna manera, casi siempre es trabajo de reporteros. O de instituciones sociales, civiles, es muy poco lo que hace la Autoridad Superior. Pero nos enteramos. Creo que sí ha habido un cambio. Antes se daba y nadie se enteraba. Ahora por lo menos nos podemos enterar. Que nos quedemos nada más en la indignación. Y que recuperamos. Eso es el siguiente paso. Eso es lo siguiente. Pero Héctor, esto no sucedió en este sexenio. Sucedió en el anterior. Y en el anterior. Y en el anterior. Esto ha venido sucediendo. El problema es que cada vez las personas que participan en el reparto, cada vez son más. Pero esto empezó hace... Oye, con razón, se lucha ferozmente por un cargo. Por eso, ¿cómo no? Y además siempre van un paso adelante. Ok, ya se corrige esta irregularidad, no vuelve a suceder. Pero ya está funcionando otra. Y de repente la descubrimos. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Pues así es. Y lo curioso es que, pues uno que otro caso de ejercer la justicia sobre los que ya dejaron el cargo. Y a veces hasta parientes o simplemente por rivalidades políticas. Pero a los verdaderos ladrones ni se les desenmascara, ni se les castiga. No, se les homenajea.